Hablemos de Salud es presentado por ADERAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. ADERAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. ADERAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. ADERAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. que lo que nos pasa tiene que ver con nosotros y sólo con nosotros y en realidad lo que nos pasa al ser integrantes de una familia está en relación con todos nuestros familiares. Hellinger hablaba mucho de que en la familia lo que nos une es el amor y que el amor no alcanza, que el amor necesita estar ordenado. Él desarrolló lo que hablamos de lo que se llama los tres órdenes del amor entonces bueno hay un orden del amor que dice que todos en una familia tenemos el mismo derecho a pertenecer. Cuando se excluye algún familiar en cualquier generación eso genera un efecto y ese efecto puede ser que un hijo o que un nieto se sienta deprimido, no encuentre su lugar en la vida. También hay un tema en las jerarquías hay un tema de bueno que los padres ocupan un lugar y los hijos ocupan otro. Decimos habitualmente el hijo no puede resolver el problema del padre y el hijo se dificulta su propia vida porque no ocupa su lugar. Luego en las parejas algo que vemos mucho es el orden del equilibrio. Una pareja es pareja. Para tener una pareja tenemos que ser los dos iguales. Si uno se pone por encima del otro dando más, exigiendo más o pidiendo más, las cosas se empiezan a complicar. Todo eso lo vemos en un taller de constelaciones. Hay un profesional especialista en esto que te va a ayudar a poder ver tu problema, tu dificultad. Nos enfocamos en abrir el proceso para que la persona pueda transitar y caminar su camino hacia la solución, hacia la salud, hacia el amor, hacia la conexión. La importancia para nosotros de tener la escuela transformación personal y de poder difundir y enseñar esta mirada tiene que ver con lo importante de entender que todos los trabajos terapéuticos, las constelaciones familiares, potencian otro tipo de trabajo. Son complementarios y potenciadores. Por eso nos apasiona tanto y desde la escuela de transformación personal proponemos talleres habitualmente, hacemos formaciones, hacemos cursos cortos. Nos parece que es el legado de Brecht Hellinger es fundamental, necesario, mucho más en estos tiempos de tanto trauma, de tanta separación, de tanta división. Hellinger hablaba de que la solución a todo, la salida de cualquier dificultad es la integración, el amor. Es decirle sí a todo como es, es decirle sí a la diferencia, es decirnos sí a nosotros mismos y a los demás. Info Residenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.uy Desde Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay, el doctor Cristian Sarbo nos habla hoy sobre las cataratas. Las cataratas ocurren cuando se opacifica un lente que está dentro de nuestros ojos, que se llama cristalino. A través de ese lente pasa todo lo que vemos, toda la imagen que obtenemos del mundo. El cristalino con los años va perdiendo transparencia y al perder transparencia parte de esa imagen se queda en el camino y no llega a nuestra retina ni a nuestros nervios ópticos. El síntoma principal es que la persona empieza a ver menos, menos luz, menos definición y es de muy fácil diagnóstico y de muy fácil y efectivo tratamiento con cirugía e implante de lente intraocular. El procedimiento que tanto asusta a algunos de nuestros pacientes es muy simple. Lleva entre 20 y 30 minutos, se realiza con tecnología de última generación y no genera ningún tipo de dolor. El paciente llega, se anestesia con gotas el ojo, se opera y se va a su casa con un lente intraocular que reemplaza el cristalino que ya no servía más. Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Sobre las secuelas de las quemaduras en el cuero cabelludo, nos informamos con nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. Las secuelas de quemaduras a nivel del cuero cabelludo, en las cejas y en la zona de la barba en el hombre, se pueden tratar desde el punto de vista médico y quirúrgico. En primer lugar, tenemos que ver la calidad de esa cicatriz, que hay que tratarla muchas veces con sesiones de plasmar y con plaquetas. En aquellas cicatrices que están muy adheridas al plano profundo, se puede realizar lo que es una lipotransferencia o lipofilling para mejorar la calidad de la misma. Una vez que el paciente ya esté tratado con esto, se va a plantear lo que es un implante capilar para devolverle a esta zona y recuperar esta zona con pelo. Yo considero que esta cirugía tiene que ser una herramienta más de las opciones terapéuticas que se le va a ofrecer al paciente como parte de las etapas quirúrgicas. Muchas veces estos pacientes han sufrido múltiples procedimientos para mejorar, en primer lugar, salvar la vida del paciente, lograr entonces la cobertura de esta zona y nosotros estamos en esta etapa final para lograr una reconstrucción anatomofuncional y estética. Y también quiero hacer otra mención de que es una devolución y una mejoría a nivel psicoemocional, porque el paciente sufre esta patología y ve esta secuela continuamente, además es muy estigmatizante y nosotros podemos devolver esta zona mejorando entonces su calidad de vida. Así que el implante capilar tiene que ser considerado como una herramienta más para devolver entonces esta zona, tanto las características naturales como es el pelo en una zona que, bueno, hoy por hoy tiene una cicatriz, además nos permite proteger esta zona de lo que es la radiación ultravioleta, las lesiones cutáneas por el sol, también es termorregulador y también, como mencioné previamente, una mejoría estética, mejorando entonces su autoestima y disminuyendo todo lo que son las patologías psicoemocionales. Info Residenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Adirama asesora y brinda capacitaciones gratuitas en todas las áreas de cuidado para fomentar el trato profesional, digno y responsable del personal de residenciales asociados. 099-107-950 Como ustedes tanto lo pidieron, llegaron a Galiot los correctores de postura, que te corrige la espalda, te mantiene los sombras derechos y eso te ayuda a que no te vean ni la espalda ni el cuello. Y también te ayuda a que no quedes encorvado. Llama ahora al 092-13-3700, pero rápido, porque si no te quedas sin tu corrector de postura. En Galiot.uy, todo lo encontrarás. Reanimación Cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Bildmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. La excitación mental no tiene por qué ir necesariamente de la mano con la excitación física. Esto quiere decir que por más excitada que esté una persona, esto puede no traducirse a una lubricación. Para que se produzca lubricación en personas con vulva y vagina, lo que tiene que suceder es bajar la sangre hacia la pelvis en su totalidad. La vagina no tiene glándulas de por sí que la lubriquen, sino que lo que tiene es arterias. Estas arterias, cuando la sangre baja hacia la pelvis, se llenan de sangre, aumenta la temperatura y empieza a trasudar. Es como si fuera una especie de transpiración. Este trasudado es lo que se traduce en lubricación vaginal. A medida que pasa el tiempo o por diferentes factores, como por ejemplo la menopausia o el uso de anticonceptivos orales, estas arterias alrededor de la vagina van disminuyendo su cantidad y por eso este trasudado se vuelve menor. Es por ello que es recomendado utilizar hidratante en algunos momentos de la vida de forma diaria o lubricante en el momento del acto sexual. Hay personas que lubrican más y hay personas que lubrican menos. Es muy parecido a la transpiración que podemos tener en axilas o pies. Hay gente que transpira más, hay gente que transpira menos. No tiene por qué ser un motivo de avergonzarse la necesidad de utilizar un hidratante o un lubricante. Simplemente es entender que a veces por más mentalmente excitados o excitadas que podamos estar, no vamos a tener una respuesta a nivel vaginal y esto es esperable. Si tenés dudas en cuanto a qué lubricante o hidratante usar, te animo a que consultes con un médico o médica, sexólogo o sexóloga. Centro de Salud Palas Atenea 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 Tengo la suerte de trabajar con un equipo multidisciplinario que está muy bien capacitado y con el cual trabajamos en conjunto. Además, otra de mis funciones es tener en cuenta que el médico tratante venga cuando es necesario, saber que se cumplen las indicaciones, saber que nosotros contamos con enfermería las 24 horas, contamos con cuidadores personalizados, contamos con fisioterapia, hacemos talleres, en fin. También quiero que sepan que somos un centro que estamos las 24 horas pendientes del residente y también estamos abiertos a que los familiares puedan comunicarse con nosotros por cualquier duda que tengan con respecto al familiar, que puedan venir a verlo, que puedan comunicarse con nosotros, que no hay horario de visitas, que el centro está abierto las 24 horas. Tener esa comunicación con el centro, conmigo, con alguna de las enfermeras, por alguna inquietud que puedan tener con respecto a su familiar, eso estamos las 24 horas del día, nosotros estamos pendientes de, o sea, tanto la parte física como emocional, como cualquier otra duda que ustedes puedan tener con respecto al residente. En definitiva, lo que les queremos transmitir es que en Palazzo Tenea lo importante y la idea fundamental es que el residente esté bien física y mentalmente y la familia también esté bien, esté contenta, esté tranquila, que su familiar está bien y por eso mismo ellos tienen que estar bien y estar tranquilos. Y si en algún momento tienen alguna duda o se sienten con algo que no están completamente convencidos, que vengan a hablar con nosotros, que sientan la tranquilidad de que siempre vamos a estar abiertos para hablar de lo que sea, de la duda que puedan tener, que con nosotros siempre va a haber esa posibilidad, que siempre vamos a estar con las puertas abiertas para hablar de lo que sea, que acá siempre vamos a estar. Muchas gracias. Y una vez más, nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, responde a preguntas puntuales que ustedes nos han hecho llegar. Muchas veces nos consultan si es recomendable, al momento de sacar la pieza dental, colocar en el mismo acto quirúrgico el implante. Vamos a recordar que el implante va a ser nuestra raíz artificial, que va a pasar a sustituir el lugar donde antes estaba el diente. Recordemos que nosotros tenemos la raíz y la corona, que en este caso la raíz va a ser el implante. Muchas veces se puede y es conveniente, de hecho recomendamos en el mismo momento colocar el implante, que es lo que se llama la colocación del implante post-extracción. Ahí lo que hacemos es que el hueso todo cicatrice y se remodele al mismo momento que se osointegra el implante. Cuando están las condiciones dadas para ello, es lo más recomendable. Hoy por hoy, con la implantología monolítica estratégica, con la implantología monofásica, es la técnica habitual que realizamos en el consultorio y con eso hacemos que el paciente tenga menos espera, que no tenga que esperar que cicatrice el hueso luego de la extracción, que después tenga que esperar el tiempo de su integración, o sea, de fijación de ese implante en el hueso, para poder colocarle la pieza dental. Hoy por hoy se hace todo en el mismo acto quirúrgica, con la misma anestesia, y además de que el paciente ahorra mucho tiempo clínico, y lo más importante, que siempre se va con su pieza dental fija, también es menos traumático para el paciente, porque la cirugía es una cirugía muy simple y no es invasiva. Recordemos que hemos cambiado nuestra técnica, recordemos que estamos en una implantología de alto nivel, una implantología en la cual el paciente no padece dolor y se va con sus piezas dentales. Es otro tipo de implantología, pero es lo que hoy por hoy estamos utilizando para que nuestros pacientes se puedan rehabilitar, tanto sea una pieza, un sector o toda su arcada completa. Eso es una gran ventaja para todo lo que es la estética, el confort, el autoestima, y sobre todo también la función, el poder comer y poder tener todas las funciones de boca sin ningún tipo de movimiento e inseguridad. Eso es lo que siempre tenemos que brindarle a nuestros pacientes. Esa es la odontología de hoy, y es lo que todos nos estamos formando para que el paciente pueda tener una rehabilitación no invasiva en el momento con una gran recuperación de su función y de su estética. Se sabe que la actividad física favorece la salud mental en toda la población porque generamos endorfinas, generamos hormonas que nos mantienen, además de activos, felices, nos ayudan contra el estrés. Entonces, estos son elementos que favorecen también a cualquier tipo de rehabilitación, como también de mantenimiento del bienestar mental y físico. Además de esto, muchas veces nos olvidamos las cuestiones de diversión, de ocio, de entretenimiento. Creemos que simplemente un taller, una rehabilitación, cualquier trabajo que se haga sobre la salud, tiene que ver con la salud física, sobre todo, y se olvidan que justamente el relacionarnos con otros, el divertirnos, ayuda a todos en su bienestar general. La característica de estos talleres tiene que ver con que, al ser grupos reducidos, van a ser contempladas las necesidades y los deseos de cada uno. Entonces, también es promover lo que a ellos les guste y lo que ellos necesiten, que es algo que capaz que en clases generales no podemos conseguir, o incluso en talleres masivos. Es por eso que les invito a acercarse a nosotros, consultar, ver cómo trabajamos, porque de la misma forma que la salud de todos es importante, la salud de estas personas con discapacidad o enfermedad de salud mental es aún más importante porque hay que atender y no nos podemos olvidar de ello. Y nos vamos a comerciales, pero enseguida regresamos con más Hablemos de Salud. En Galeot hay todo tipo de tecnología, como en los correctores de postura. ¿Se pueden creer? Eso es impresionante. Estos correctores de postura, vos te los enganchas, prendes el botón de atrás y eso te ayuda a que no estés encorvado. Es de muy buena calidad, tiene un sonido de alarma y un cargador para cargarlo. Llama ahora al 092-133700, pero rápido, porque se acaba. En Galeot.uy, todo lo encontrarás. A Derama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950-www.aderama.org.uy Desde Hablemos de Salud los invitamos a ser parte del Plan de Donación de Armazones de Cooptica, plan que beneficia a las personas mayores con un chequeo visual sin costo e importantes beneficios a los cristales. El armazón que tú dones se recicla y se obsequia a pasivos con ingresos mínimos. Y tú recibes por esta acción un 10% de descuento y un chequeo visual sin costo. Sumate a la campaña de donación de armazones de Cooptica. Inforesidenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.uy El dolor de cadera es el tema que aborda hoy nuestro asesor en tratamientos intervencionistas del dolor, el doctor Juan Andrés Cabrera. El dolor de cadera es una situación muy frecuente. Fíjense que 90 personas cada 100.000 habitantes tienen este tipo de dolor. Y es una situación sumamente invalidante, discapacitante, no solo para el paciente, sino para todo el entorno que lo engloba a esa persona. Es un dolor que aparece por definición en la zona alta del muslo o en la cara lateral del glúteo. Entre las causas que generan este dolor tenemos situaciones propias de la articulación de la cadera, como los distintos ligamentos, como los distintos músculos y tendones y cartílagos que forman parte de esta articulación. Y también tenemos situaciones externas a la articulación de la cadera, como lo son distintas enfermedades, como la artritis, la artrosis. Y también situaciones que pueden generar fracturas de cadera, luxación de cadera, desgarros de los músculos de la cadera, bursitis, que es la inflamación de las distintas bolsas que cuenta esta articulación. Para el diagnóstico de las distintas situaciones que producen dolor de cadera, no solo podemos realizar una historia clínica minuciosa, sino también con estudios de imagen, como ecografía, rayos X, resonancias y tomografías de esa articulación que es la que está generando dolor. En cuanto al tratamiento, contamos con múltiples técnicas, no solo de rehabilitación medicamentosas, sino fundamentalmente el tratamiento intervencionista del dolor que debe ser realizado por un médico especialista en esta especialidad, ya que es la colocación de distintas estructuras y sustancias en esa articulación, en esos tendones, en esos músculos que están generando el dolor. Y vamos a colocar en esa articulación, en esos tendones, en esos músculos, que son los generadores del dolor, sustancias tales como el ozono, sino también viscosuplementación, proloterapia, radiofrecuencia, así como también el plasma rico en plaquetas. La colocación de estas sustancias en la articulación, en los músculos, en esos tendones, que son los que generan el dolor, son a través de procedimientos mínimamente invasivos, porque son pinchazos, con muy poco disconfort y que logran que el paciente tenga una adecuada y rápida inserción a su vida cotidiana. Estoy a sus órdenes para sus preguntas y consultas y nos vemos la próxima semana. El martes 21 de noviembre abrió sus puertas el Centro de Rehabilitación Sueños del Sol. Nosotros estuvimos presentes y allí conversamos con Mariela Zico, docente y tallerista, quien nos habla sobre este importante centro diurno y que además, en la inauguración, disfrutamos de un espectacular show de la murga La de Goyen, quien está compuesta por pacientes con problemas mentales. En este momento, entonces, le damos las gracias a Ana María del programa Habremos de Salud por haberse acercado a la inauguración de este centro de rehabilitación que se llama Sueño del Sol. Estamos muy contentos de que se haya acercado hasta aquí con su equipo. Mi nombre es Mariela Zico, yo soy tallerista, tengo la formación docente en arte y en este momento, aquí, en el centro, voy a dar dos talleres. El taller creativo textil y el taller de estimulación cognitiva. Y bueno, en este momento, tengo el honor, entonces, de haber participado de esta inauguración, de haber recibido a la familia, y haber recibido a los amigos, a que se acercaran al centro. Tuvimos un corte de cinta muy emotivo, donde participaron los mismos usuarios y el personal que vamos a estar trabajando acá. Y, por supuesto, también tuvimos el honor de poder tener con nosotros a la Murga de Goyen. Tiene la particularidad de estar integrada, en este caso, por todos los que son usuarios del centro de rehabilitación, el tren de la amistad, que es un hogar, donde todos los integrantes tienen discapacidades varias, motrices, intelectuales, pero la mayoría dentro de lo que es la salud mental. Por eso es tan importante hacerlos visibles, ¿verdad? Que se puedan ver, que los podamos apreciar, que los podamos aplaudir. Y eso, aunque a ustedes les parezca algo como muy simple, para ellos es muy importante porque los afianza en su autoestima, los acompaña a estar más en contacto con la sociedad y los estimula a poder seguir hacia adelante en su rehabilitación. También invitarlos a que vengan al centro a conocernos cómo funcionan los talleres, que son bien variados, a conocer las instalaciones, a vernos trabajar y a constatar realmente que esto está funcionando y va a funcionar muy bien. Y bueno, y vuelvo de nuevo entonces a agradecer a Ana María por la participación en esta inauguración, en este momento tan importante para nosotros. Y ahora los dejo entonces con la murga, la de Goyen. Queremos que nos escuchen Un, dos, tres, va Queremos que nos escuchen que somos todos iguales No quiero que me desprecien ni me digan diferente No me dejo etiquetar Yo disfruto cada día la carrera, soy feliz con lo que amo Soy un grito de alegría, me da valor a mi vida Yo hago con pasión a cantar y soñar Quien te dijo que no puedo dar una oportunidad A cantar y soñar No me decimos que estamos juntos, pero siempre vamos mal A cantar y soñar Un, dos, tres, va ¡Moy en el carácter a sacar! Y con la fuerza, la alegría y el ejemplo que nos transmiten los integrantes de la Murga de Goyen Quienes a través de sus canciones nos muestran que a pesar de las dificultades Si se puede, nos despedimos y los esperamos a todos aquí, la próxima semana en la pantalla de su canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!